Oh, tu voz, ¿dónde está? En el correr de los días Pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me duele la pena del atardecer El camino me vuelve a llevar Hay la flor del amor Ardida sobre mi pecho Te recuerda como una canción Te llora sobre los ojos La carne que nace de tu corazón El que no sabe la carne dice Hay a yo yo que sabes hablar Malomita que al aire te vas Cuéntale nada más Que no digo la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La zona que un día tendrás que llorar Leónel Guzmán Leónel Guzmán ¡Un fuerte abrazo! Me gustan esos bailarines Solita te vuelvo a pensar Pura luz de jazmín Cuando viene la nostalgia Suelta el cielo tu sombra otoñal Solamente por amarte A veces andando me da por cantar Yo sé triste que siempre te vas Hay dolor de esperar El abel enamorado Que solita me vuelve a crecer En mi boca tu recuerdo